7 de la mañana con 52 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es jueves, jueves de tecnología. Fernando Thompson, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Querido Gil, muy, muy buenos días. Listo aquí. Y hablando precisamente de lo fácil que puede ser que nuestra computadora se vea vulnerada por algún tipo de virus, porque nos pueden llegar cualquier cantidad, ¿verdad? La computadora, tu tableta, nuestro smartphone. Fíjate Gil, aproximadamente existen mil millones de diferentes tipos de malware. Cada minuto por lo menos cuatro nuevas empresas van a ser atacadas en este momento, así mientras estamos hablando. Y aproximadamente se registran 17 millones de casos de nuevos malwares. ¿Qué es el malware y cómo opera? El malware, amigos, es un software que uno no se da cuenta, que se baja la computadora, se baja nuestro celular o se baja nuestra tableta y va a ser una acción mala que nosotros no queremos. Así es realmente como opera. Ahora, hay muchísimos tipos de malware. El primero es el phishing. Te engañan, te mandan un email falso, un mensaje falso. Piensas que es el SAT o un banco o que te están regalando dinero. Y pues bueno, pácatelas, te pegan. El segundo, el spyware. Ahí lo que sucede es que tú bajas un software, cuando bajas un videojuego pirata o una película pirata, o entras a un sitio para adultos, se queda instalado en tu computadora y todo lo que hagas queda registrado. Y lo va a ver al rato un hacker. Entonces, si entro a mi cuenta bancaria, si entro a mi email, si entro al rato a revisar cualquier otra cosa, todo eso lo va a ver él. Él va a ver cuál es tu clave de usuario, cuál es tu nombre de usuario. Todo lo va a ver directamente. Y hay unos que trabajan en tiempo real. Entonces, cuando pones el token o el segundo factor de autenticación y te sientes seguro, dices, no, pues así no van a entrar, también van a entrar. Hay otro tipo de ataque que son los troyanos. Estos son muy peligrosos. Los troyanos son paquetes de software que contaminan a la máquina y que normalmente vienen ocultos cuando bajas un archivo y de repente le das clic a una liga. Y esa liga efectivamente te lleva donde tiene que llevar al portal lo que tú quieras, pero primero te baja este software que es el troyano. El troyano entra a la memoria de tu computadora, queda para recibir ahí y empieza a ver todo lo que haces, qué operaciones tienes, es muy paciente. Conectas un USB para pasar algún archivo, se sube a ese USB y va a contaminar al siguiente dispositivo que tú tengas. O sea, el troyano es como el caballo de Troya. No te das cuenta, piensas que es algo bueno, que tú en un momento dado bajaste porque era una liga, un PDF, un documento, un libro, pero viene acompañado de ese troyano que lo va a hacer funcionar al mar. El otro es el virus. El virus es diferente al troyano. Los virus ya no son tan peligrosos, pero siguen expandiéndose y básicamente es porque en un momento dado no tienes cuidado y entras a un sitio falso o descargas una noticia o te conectas a alguna red social y bajas, quieres poner algún meme o lo que sea, un emoji, y este viene completamente contaminado. Hay otro tipo, por ejemplo, también que son muy peligrosos, el razonware. Ese es el más peligroso de todos. Se cuesta la información de la computadora, de las bases de datos y luego te piden que para que te regresen el control, pagues en bitcoins o no te lo van a regresar. Muchas compañías en México, lamentablemente, y personas han sido víctimas de este tipo de ataques. Hay otros, por ejemplo, como el DDoS o el Keylogger. Keylogger es, se instala en la computadora y lo que vayas tú poniendo en el teclado, todo, se va mandando a un archivo. Este es muy ligerito y terminando la noche se conecta y regresa el control al hacker. Ahora, aquí lo importante, ¿cómo sabemos? Si tenemos alguno de estos en nuestra computadora o en nuestros aparatos. Varios signos. Si tu computadora se está comportando más lento, trabaja más lento, es para que esté contaminada. Si de repente le dices que quieres ir a un sitio y te lleva a otro portal, está contaminado. Si de pronto entras a un sitio en tu laptop o en tu smartphone y te empiezan a salir publicidades de sitios así por el estilo, o te sale un aviso, su computadora ha sido hackeada, descargue este antivirus y demás, etc., la computadora ya está comprometida, o sea, la computadora ya fue contaminada. ¿Cómo descontaminarla? Muy sencillo, hay que bajar un antivirus, hay gratuitos, hay versiones, por ejemplo, de paga, pero te dejan 30 días de prueba, lo descargamos, la siguiente es empezamos a que escanee y que lo limpie. Segunda, utilizar contraseñas, que en un momento dado no se repitan, letras, números, signos de puntuación. Tercera, actualizar todos los sistemas operativos de tu smartphone, de tu tableta y de tu computadora. Con eso se la vas a hacer un poquito más difícil a los amigos de lo ajeno en el mundo digital. Caray, pues sin duda hay que tomar esto en consideración, Fernando, porque estamos vulnerables todos los días. Muchas gracias por la información. Al contrario, muy buen día. Muchas gracias, momento de hacer una pausa. Ah, no, tenemos nuestro resumen en imágenes.